Intensa actividad hoy en el Congreso de la Nación, Cámara de Diputados, el proyecto de ley de tratas en senadores, la designación de los embajadores. Toda la información con Fernando Frakelli, buen día. Patricia, Roberto, buen día. Sin lugar a dudas, estamos en sesiones extraordinarias, el periodo en el cual se analizan únicamente aquellos temas que propone el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo propuso que en la jornada de hoy en el Congreso se analice la ley de tratas. Recordemos que, y ya vimos, ayer hubo reunión y plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, la aprobación por parte de la Cámara Baja en torno al dictamen y en el día de hoy que va a estar también analizándose este tema en la Cámara de Diputados, en el Plenario de Diputados. Vemos la Cámara de Senadores, va a ser presidida por el vicepresidente Amado Boudou. Hoy se van a analizar los pliegos de los embajadores a partir de las 11 de la mañana. Está convocada la Cámara de Senadores para analizar y darle entrada ya al decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Y posteriormente el Senado de la Nación va a pasar a un cuarto intermedio. A partir de las 12 y media del mediodía de hoy, cuarto intermedio para que sesione la Comisión de Acuerdos de la Cámara de Senadores. La Comisión de Acuerdos es la que analiza los pliegos de los embajadores. Se va a invitar a quienes son y van a ser designados embajadores representando a la República Argentina, al Senado de la Nación. Entre ellos la más importante, la más destacada, quien va a ocupar el cargo de embajadora en los Estados Unidos. Hablamos de la secretaria de la Cancillería, Cecilia Nahon, que reemplaza a Jorge Arguello, quien va a ocupar la embajada en Portugal. Recordemos que Arguello, ya como es embajador, no necesita que su pliego sea tratado por el Senado. Posteriormente, claro, después de la Comisión de Acuerdos, nuevamente retomará el Senado la actividad, levantará ese cuarto intermedio y será aprobado por parte de la Cámara de Senadores, por parte de los legisladores de la Nación, los acuerdos que le dan la sanción definitiva para que sean ya designados embajadores en la República Argentina. 11 de la mañana, reunión en el Senado Nacional, a partir de la 1 de la tarde, Ley de Tratas en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Los temas de hoy, los temas del Parlamento Nacional.